María de Pilar María de Pilar, mujer dorada María de Pilar, mujer dorada A mi mujer, a mi mujer A mi mujer, a mi mujer Esta es la que me da mucha más alegría Su sorisa, su sorisa, su sorisa Sola, 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 sola Me conmove cada vez Que nuestras miradas se cruzan Extraña y milagrosa Apareció cuando pensaba que Mi vida ya no tenía sentido Ya no hay ni dolor, ni dolor Ya no hay ni dolor, ni dolor Ya no hay ni dolor, ni dolor Se encuentro la esperanza Que pedi, que pedi, que pedi Se recupero la sonorisa Que pedi, que pedi, que pedi Solo por aquí, Pilar está aquí María, 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 María María, 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 María O cero, 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 cero Me amo, 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 me amo Vila te quiero, te quiero, te quiero Vila te quiero, te quiero, Vila te quiero Ella que me da su tiempo Ella que me da su libertad Ella que me da su vida Ella que me da su tiempo Ella que me da su libertad Ella que me da su vida Ella que me da su tiempo Ella que me da su libertad Ella que me da su vida Le diré a mi madre, le diré a mi padre Le diré a mi madre, le diré a mi padre Que mi vida ha cambiado Un suspiro he encontrado Había ahorrado, no volver A enamorarme, pero resistir Enfrente a ella es imposible Por supuesto sucumbí A su encanto, encanto Él se presenta a mí Por supuesto que ese amor Enfrente a mi madre, le diré a mi madre, la diré a mi padre Gracias.